5. La periodista especializada en realeza confirmó el dato que Zarzuela hubiera preferido mantener en las sombras. La emérita es más importante para la corona de lo que muchos quieren creer. La reina Sofía, 85 años, celebró un nuevo cumpleaños en uno de los momentos más complicados en lo que es su relación con Zarzuela. Sorprende que desde el palacio se haya tomado la determinación de apartar a la emérita de su rol cuando fue una figura esencial en lo que fue la estrategia que le permitió al rey Juan Carlos, 85 años, llegar a la corona. Pilar Eire, periodista especializada en Casa Real, sostiene que la inteligencia de la reina Sofía le permitió llegar a Zarzuela. La escritora en la biografía no oficial y novelada de la madre del rey Felipe, titulada La soledad de la reina, asegura que se sorprendió al enterarse de que la monarca estaba organizando seminarios de política internacional y otras temas similares en Zarzuela. En los años 80, se revela que Sofía de Grecia entendió la complicada situación política del rey Juan Carlos durante sus primeros años en España. Vio que sólo con la confianza de los Franco podría recuperar la jefatura del Estado y devolverla a la monarquía. Un detalle no menor era la unión de Alfonso de Borbón con Carmen Martínez Bordiú, la nieta preferida de Franco, lo cual dificultaba aún más la obtención del trono. Después, la reina emérita decidió involucrar a sus hijos en la guerra por obtener la corona. Los nietos compitieron por el afecto del abuelo Franco y fue entonces cuando doña Sofía aconsejó a sus hijos que lo llamaran Abu. Pilar Eire recuerda que incluso disfrutaban de los veranos juntos. Si el rey Juan Carlos consiguió ganarse la confianza de Francisco Franco fue gracias a la estrategia que la reina Sofía. Pilar Eire recuerda lo que se relató en las memorias del primo del caudillo, Franco Salgado Araujo, que en ese momento admitió que Carmen Polo expresó lo que nadie imagina de Sofía de Grecia. Ella tuvo un papel importante.